Bueno, acabamos de cruzar la frontera con Francia, yo acojonado preparando los DNIs, pasaporte, lo que sea. Nada. La policía así, mirando, y nada, pasando. No se han preguntado ni quiénes somos. Y en la frontera, o sea, el control de Francia, estaba la policía francesa y en el de España parecía eso, que era un cuartel militar de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? O sea, perdón, ¿no? Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la Guerra Civil. De la Guerra Civil, coño. Uy, pero estamos en el barrio. Abandonado, abandonado. Yo flipo. Ya está. Buenas tardes. Son las cuatro de la tarde, hemos parado en Perpiñán a comer, fatal, la verdad, hemos comido fatal, súper poco. Y ahora emprendemos rumbo hacia... ¿Dónde vamos? No, no sé. Millau. Queremos salir un poco de aquí porque la zona no nos acaba de convencer. Yo quería hacer un poco de turisteo cultural, ver el Palacio de los Reyes de Mallorca, de Perpiñán, pero no nos convence mucho la zona y preferimos ir un poco más al norte. Así que, seguimos... Ruta. Bueno, lo que queda, ¿no? Lo que hay que hacer es... No, fue yo. No sé dónde ponerme, tío. Hay tanta cosa que... No importa donde quieras, ¿no? En cualquiera. Sí, aquí, ¿no? Lo metemos aquí... Aquí, de culo. De culo, sí, ¿no? Ay, mira, tío, es un tipi. Acabamos de llegar. Wifi ya está desesperado por salir. Y nada, un parking. La verdad que yo no sabía ni dónde ponerme. Hay tantos sitios. Que yo estoy flipando. Estoy yo en Mallorca. La verdad que vamos atrás, no. Lo siguiente. Vamos a cerrar la auto y vamos a dar un paseo con Wifi. Este es el camping. Ya hemos pedido el ticket cuando hemos entrado, pero no ponía ningún código y pone que necesitas un código. Así que ya veremos a la salida. Así que, bueno, primera noche en camping de nuestra vida. O sea, a ti ya. Pues la mía. Yo no he ido nunca a un camping. Oye, ¿cómo tiraste el chucho? A ver, traigo. Y bueno, pues ya veremos cuando salgamos a ver qué nos pides. Y si no, pues nada más. Qué gusto ir con su padre. Sí, eso, eso, eso. Chao. Hemos ya llegando a... Bueno, pasando... ¿Cómo era el nombre? Narbonne. Narbonne. Ya... Narbonne o no sé cómo se dice. Ya empezaba por la ventanilla a hacer rasca. Ya hemos ido cerrando ventanilla. Y ya cuando hemos llegado a... Aquí antes que había... El de antes de... Bueno, un pueblo antes de Miao. De Miao. Pues... Ya hemos cerrado ventanillas. Y ahora... Ya chaquetita para pasear al perro y... Chachi. Y cenaremos algo y... Una pizza seguramente. Así porque ahora llevamos mucho trajín de... De coche y... Algo rápido. Ya lo teníamos programado. Así que... Así que nada. Y mañana otro día. Chachi. 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 ahí hemos dormido es pequeñita el área luego tiene eso que es como una zona debe ser otro camping esto debe ser el área y es el camping y bueno la verdad que es súper tranquilo, solo hay una, dos, tres cuatro, cinco, seis y nosotros aquí hay vaciado que hay que pagar un poco más en teoría dormir son seis euros lo haces en la máquina y ya veremos el código cómo va la verdad que se ha notado muy heavy el fresco porque ya vamos en pantanos largos los dos y hace rasca yo tengo esta sudadera pero pasa al aire si hiciera bien todo le pondría un chaquetón ahora vamos a pasar al perro este está súper excitado oliendo de todo nuevo estará oliendo espagueti pizza esas cosas ah no que es italia croissants croissants ah croissants eso bueno pues la idea es desayunar preparar y salir ya para para Orleans que vamos a ir hoy por peajes directamente porque si no son dos horas más y y llegar allí a Orleans hoy y esperar a a nuestros amigos que van a venir llegan el lunes pero ya estamos allí dos días asentados y editar un poco descansar y hacer cuatro cosas que hay que hacer en la auto y y listo así que vamos para allá vamos a ir No, no, no. Por favor, sale ahí. No hay nada afuera, ¿no? No. Siete palos que ha reventado al perro y ya está. Como nos imaginábamos, este es el ticket que salió, como veis, publicidad. Y nada, ahora Adriana va a intentar llamar porque no nos... O sea, te pide un código que solo te pone ABCDF y números. Entonces, no hay nada aquí. He intentado meter este número, pero vamos, no es eso. Así que... No, por eso muy mal la máquina. No saco ningún código. A no ser que lo pusiera en la pantalla, pero es raro porque, o sea, en el ticket tendría que estar. Porque no te vas a acordar tú del número de memoria, ¿no? No vas a ir con el boli a apuntarlo aquí detrás del papel, ¿no? Entonces, bueno, a ver... A ver qué pasa. Si no, no saldremos. Bueno, aquí acaba de venir Adriana con el empleado del año. Y ahora nos abrirán, supongo. O sea, dice que nos va a abrir la barrera manual. Vamos a parar en un área de descanso, a comer un poco y a estirar un poco las piernas, que llevamos dos horas, casi tres horas. Conduciendo, nos quedan dos horas y media para llegar a Orleans. Vamos a ir a un área gratis, a ver si queda alguna plaza. Y... No, ¿gratis? Sí, no, de pago, al final, pago. Pago, que pone que son 13 euros 2,48 horas. Y así que vamos a ir para allá. Y a ver, a ver que no se nos haga muy pesada la ida. No, no, de pago. Gracias por ver el video. 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 Llegamos el cristal que parece una mosquitería. Vamos a pasar al Chucho. Está por allí Adrián. Y vamos a dar una vuelta al pueblo esto que es dry. Pero me parece que va a llover y va a estar wet. Chistes son locales inteligentes. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.